En la orilla del río, tengo mi casita, y los pajarillos, en las arboledas, donde tienes un nido, y se da en calor, donde nacen sus pajarillos, y aprenden a volar, y aprenden a cantar, también. Yo quisiera ser, ese pajarillo, y aprender a volar, y aprender a cantar, yo quisiera ser, ese pajarillo, y tener un querer, igual de bonito. En la orilla del río, tengo un nido de amor, donde mi amada, vivimos muy felices, y los pajarillos, en las arboledas, donde tienes un nido, y se da en calor, donde nacen sus pajarillos, y aprenden a volar, y aprenden a cantar, y también. Yo quisiera ser, ese pajarillo, y aprender a volar, y aprender a cantar, yo quisiera ser, ese pajarillo, y tener un querer, igual de bonito. Yo quisiera ser, ese pajarillo, y aprender a volar, y aprender a cantar, yo quisiera ser, ese pajarillo, y tener un querer, igual de bonito.